Sala de parejas Bienvenidos, ahora recibamos a la doctora Ana María Polo Él quiere hacer un acto humanitario y su pareja dice que no Porque donde hubo fuego, cenizas quedan Que pasen los litigantes Este es el demandante, Miguel Castro Quien le exige a su pareja que le permita traer a su esposa y al hijo que ella tiene Porque están pasando una mala situación en Cuba Esta es la demandada, Bárbara Correa Quien aduce que lo único que tiene que hacer su novio Es divorciarse de su esposa y casarse con ella Para poderle solucionar su situación legal Un afectuoso saludo y bienvenidos a Sala de parejas ¿Cómo están? Bastante bien Bien Miguel, usted es el demandante Explique la demanda y lo que exige A ver doctora, yo estoy demandando a Bárbara Quien es mi actual pareja Para que ella en un acto de humanidad Me permita traer desde Cuba A la que fue mi esposa y a su hijo Quien les están pasando una situación muy crítica Y pues quiero también utilizar un dinero producto de una venta que hicimos de un apartamento que tenemos o que tuvimos nosotros en Colombia Bien, pero me tienes que, un momento, porque ya yo veo porque tú me vas a decir, no por esto Tienes que explicarme un poco más A ver, cuando estuviste tú en Cuba, ¿estabas casado con esa persona? Yo actualmente estoy casado con ella Con la persona que está en Cuba Con la persona que está en Cuba Con la mujer que está en Cuba Yo estoy casado actualmente con ella Yo viajo a Cuba porque en Colombia, en mi país, me gano una beca para estudiar en La Habana Yo la conozco a ella allí Estábamos en el mismo medio Nos conocemos, nos enamoramos Y pues hemos decidido que nos casábamos ¿Y hace cuánto tiempo que estás separado de esa señora? Yo estoy separado desde el año 94, literalmente Pero no te divorciaste No me divorcié de ella Entonces, claro, continuaste tu vida y te enamoraste Exactamente, precisamente en el año 94 Yo regreso a Colombia para atender un compromiso que iba a hacer en una universidad Que es donde la conozco a ella Yo fui a dictar clases a esta universidad, el Politécnico Y la conozco a ella como alumna mía Donde realmente pues me enamoré de ella Y yo en el momento la amo, la quiero muchísimo ¿Tiene hijo con la otra señora, con tu esposa? El hijo no es mío, es de su pareja que tuvo Pero yo lo quiero muchísimo porque desde pequeño lo creo ¿Qué edad tiene un niño? En estos momentos tiene 10 años ¿Y qué te dice ella? ¿Por qué te dice ella que es importante que ahora ella salga de Cuba? Es muy importante por la siguiente razón Hace un mes, lamentablemente, su esposo falleció Ella no tiene familia Su esposo no, me imagino que es su pareja Su pareja que tenía en el momento En el momento, ok Porque tu esposo eres tú No, no, el esposo soy yo, pero digo su pareja que tenía en el momento Muere Muere y ella está en un total desastre Financieramente Además ustedes saben que en Cuba es una situación muy terrible Yo no le puedo Y es lo que yo quiero que Barbarita entienda En un acto de humanidad Yo le fallé, yo sé que yo fallé Yo sé que fallé Una pregunta más y ahora tú me explicas ¿Qué posibilidades tienes de poderla traer a Estados Unidos? Yo soy ciudadano americano Exactamente, por lo tanto yo puedo casarme con ella Yo la puedo traer Yo no estoy diciendo que yo voy a dejar a Babi Porque yo a Babi la quiero muchísimo Y ella lo sabe Yo la amo con locura Pero es un acto de humanidad De traer a este niño Y no frustrarle su vida en Cuba Cuando yo puedo hacerlo Y él puede hacer una vida normal aquí en los Estados Unidos Ahora Miguel Una vez que ellos estén aquí en Estados Unidos Asumiendo que lleguen ¿Cómo se van a desenvolver aquí? Ahí el problema A ver, yo estoy permitiendo que Si yo me caso con, si yo Aún casado con ella Yo puedo permitir que ella venga Pero como es posible que la vayas para ella Estando yo por medio No, pero espérate Fíjate como él lo pone, Babi Él dice es un acto de humanidad Es un acto de humanidad Él no está hablando de pelearse contigo Ni de dejarte de querer Yo la amo Yo estoy segura del amor que él tiene por mí Pero yo no estoy segura de ella Yo no estoy tan segura de ella ¿Por qué no estoy segura? Porque ella volvió otra vez con su anterior pareja Que es el papá O era el papá del niño Bueno, pero hay una diferencia Yo no puedo estar segura Porque ahora ella queda sola Ella quiere regresar Ella quiere venir a este país Buscando al que era su marido Tú piensas que el patrón de ella es eso Vuelve con los anteriores Exacto Claro Eso es lo que yo pienso Y yo estoy segura Por más del amor que él tenga por mí Yo sé que él va a tener Babi, babi El que murió no era el padre del niño ¿O era el padre del niño? Sí, era el padre del niño El padre del niño Pobrecito ese niño Exacto Volvió con él Y ahora que está sola Quiere regresar aquí Bueno, Bárbara Pero tú no piensas que es un poco Creo yo Que cuando tú tienes un hijo Con un ser humano Renaudar esa relación Tiene hasta más insignificado Porque hay un niño de por medio Pero ella no tiene hijos con Miguel No tiene hijos Pero que es un sentimiento Un sentimiento de ella No, no son celos Es miedo Es miedo porque yo sé Que él puede pronto volver con ella Además ella era la propia esposa De verdad que sí Aunque yo no tengo papeles con él Ni nada de papeles De que soy casada con él Pero él ha vivido más tiempo conmigo Porque lleva siete años exactamente conmigo Claro Ha compartido siete años Con ella solamente fueron dos Por eso Conmigo ha conseguido lo que ha conseguido Nosotros conseguimos un apartamento En Colombia ¿Qué es tu estatus legal aquí en Estados Unidos? ¿Cómo dices? ¿Qué estatus legal tienes tú en inmigración? Yo vengo de turista Llegué el 16 de diciembre Se me cumple el 16 El 16 de junio Y yo tengo que pedir una extensión Si a mí no me la dan Entonces llega la otra señora Se tiene que quedar con él Como él está solo Y yo no sé qué ocurriría Si no te dan la extensión Y tienes que regresar a Colombia Exacto, tengo que regresar a mi país ¿Cuánto te demoraría Para que te volvieran a dar una visa? Ah, no, pero espérate un momento Si me dan la extensión ¿Qué harías hasta diciembre? Bien Pero fíjate esta mi pregunta Si no te dan la extensión Tengo que regresar a Colombia Tienes que regresar a Colombia No te van a dar una visa inmediatamente ¿No? Porque creo que ahora hay una dilatación Hay que dejar un tiempo para volver otra vez Pero sin embargo Si él se divorcia aquí Si él se va divorciando aquí Ya después que la mujer de Cuba esté aquí Y va y se casa contigo a Colombia Entonces tú puedes entrar a Estados Unidos Pero ¿Quién me asegura a mí eso? ¿Quién me lo asegura? Bueno, yo Entonces mira Tú me lo estás diciendo Miguel y Bárbara No, no se exalten Vamos a tomar un receso Porque cuando regresemos Vamos a enfocar Este caso Por donde duele realmente Que es La inseguridad de tu novia Sobre tus sentimientos Porque ella comprende el acto de humanidad Ella de lo que no está segura Es de que tú no le vayas a fallar Vamos a un receso y regresamos Después de la pausa Entonces a mí Me estás haciendo el daño más horrible Que pueda suceder No, a ti y a mí Pero no lo vas a hacer Lo sabes bien Salud Miguel, un besito Ahí Miguel está casado En Cuba Se casó con una mujer Matrimonio que duró dos años Nunca se divorció Pero se separó Y tiene una relación con Bárbara Miguel viene a sala de parejas Para demandar a Bárbara Y pedirle Que le permita hacer un acto de humanidad En traer a su esposa Y a un hijo que ella tiene De otra relación Porque la situación en Cuba Es mala Y cada día empeora Bárbara se siente Que esto no debe de ser No es correcto Porque ella también Tiene un problema de inmigración Y además siente duda Sobre si Miguel Va a renaudar ese amor Que sintió por esa mujer Hace tiempo ¿Qué dice que aparte de eso? La trae y la lleva al apartamento Donde nosotros estamos ubicados ¿Qué es eso? Bueno, ahí hay un problema Ella no tiene por qué tener una duda Nosotros siete años Siete años que yo le he demostrado a ella Hemos comprado cosas Compramos un apartamento Hemos tenido una relación muy sólida Muy bonita Y tú lo sabes muy bien No entiendo por qué Ella tiene una duda De un amor Que ella lo tiene ganado por mí Sí, yo sé Yo estoy segura de eso Yo lo único que sé Yo sí Tengo una Miguel, ¿por qué nunca te divorciaste de esa mujer? Porque yo salí en el año 94 Sí Me voy para Colombia Tengo un trabajo en una universidad Un trabajo que realmente me sacó de tiempo Más nunca volví Yo sí continué con ella Teniendo alguna comunicación Especialmente por el niño Porque realmente lo quiero Sí Le mandaba de vez en cuando algún dinero Cuando podía Y realmente después he venido aquí a los Estados Unidos ¿Hace cuánto tiempo que tú no ves a ese niño? Desde el 94 ¿Ese niño no te conoce? No, pero por teléfono Me lo han colocado Yo siempre desde que me fui Yo siempre he tenido la comunicación ¿Cuándo murió el papá del niño? Hace un mes Hace un mes Hace un mes Yo quiero que Miguel me cuente Eso fue en el año 94 Cuando tú te fuiste de Cuba Pero yo quisiera que tú Que estuviste allí Que viviste allí Que me cuentes un poco Cómo es la vida en Cuba Para el cubano No para el extranjero Que va con pesos o dólares Dura Dura ¿Por qué? Dura Primero porque Digamos por la misma comida En lo que llaman bodega Que es una tienda normal Normal no Un mercadito Un mercadito Le daban O nos daban por ejemplo Al núcleo familiar Le daban 5 libritas de arroz Nada más para un mes Por ejemplo Daban 2 o 3 huevitos A la semana Leche le dan a los niños Hasta cuando cumplen 7 años Después de los 7 años No dan leche Si hoy estás cumpliendo 7 años Ya el niño Fue tu último vasito de leche Fue el último ¿Sabes por qué he hecho Estas preguntas Bárbara? Yo sé Mira La he hecho porque yo sé Que tú entiendes El acto de humanidad Sí Pero hasta qué punto Lo entiendes Y fíjate también Esto que te voy a explicar Cuando un ser humano Te ama Te va a amar Sin tu control Y sin tus dudas ¿Me estás entendiendo? Claro que sí O sea Si este hombre Realmente a ti te ama Se le para Shakira al lado Y Shakira no significa nada para él Ah no Porque te ama a ti Ella lo sabe Tú me compran de bus Yo entiendo Claro Yo entiendo todo eso Y tengo Tengo ese calor humano También me gusta ayudar a la gente Pero en este caso No En este caso Yo no la quiero ver Yo no quiero que me vayan a dañar Mi relación Con el hombre que yo amo Con el hombre que yo luché Con el hombre por el que yo luché Con mi familia Yo te entiendo Mi familia no lo quiere No, no No lo quiere Bueno, las familias algunas veces son así Y sin embargo yo luché Y estoy al lado de él Y hemos conseguido Las pocas cosas O lo que hemos tenido Eso lo reconozco Eso lo reconozco Cuando esa mujer esté aquí Si llega aquí a Estados Unidos ¿En qué tiempo te piensas divorciar tú? Tan pronto ella esté aquí en los Estados Unidos Y tú puedes asegurarme a mí Que tú la puedes llamar a ella Y pedirle que por escrito te mande un documento Diciendo que te promete firmarte el divorcio En cuanto llegue aquí a Estados Unidos Yo lo prometo De mutuo acuerdo Lo prometo Pero también le voy a ordenar a él Que en cuanto a esa señora pise aquí Él tome los pasos necesarios Para preparar la demanda de divorcio Y por mutuo acuerdo Ustedes se divorcien inmediatamente Porque déjame decirte ¿Qué pasa? Tienes que casarte con tu Con el amor de tu vida Y si yo me voy para Colombia Se casa contigo en Colombia Mi amiga El ciudadano americano Él puede viajar Casarse contigo en Colombia Y traerte inmediatamente Fíjate Quiero que se comuniquen Quiero que se comuniquen conmigo Y me dejen saber Pero antes de que te vayas Mírala a ella Y eso que me estás diciendo a mí Prométeselo a ella A los ojos Babi Si tú Tú sabes cuánto yo te amo Y yo te lo estoy prometiendo Míralo Míralo Ah mi por Dios No te pongas así que tú sabes que Yo te amo demasiado Y yo te estoy prometiendo Y delante de ella lo prometo Lo prometo Que tan pronto ella esté aquí Y pise Suelo americano Libertad Que yo Le voy a pedir el divorcio a ella Y lo voy a hacer Para volver a casar contigo Mira si ella A mí Yo hablé con un abogado Aproximadamente entre 4 o 6 meses Yo puedo solucionarlo Mediatamente tan pronto Yo no tenga ya el acta De que soy divorciado Me caso Te lo juro Te lo juro por lo más sagrado Que tú quieras Oye Mira tú lo estás jurando Delante de tanta gente De tanta gente De tanta De mejor dicho Todo el mundo te está viendo Estoy dando mi palabra Exactamente Mira si tú No me cumples a mí Me estás haciendo el daño más Horrífico No a ti y a mí Pero no lo va a hacer Lo sabe bien O sea no Miguel un bechito Ahí He dicho caso cerrado Y vive el amor Your amor J ¿Has recibieron? Muy bien Adiós «Josu – Tentu Tentu – Tentu Tentu Más – Tentu – Tentu 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 Gracias por ver el video.